Bienvenidos y bienvenidas a la zona lujosa de Moscú, Patriarchy Ponds, donde se reúnen modelos Millonarios y empresarios Y algunos virgoskis Con sus autos de lujo y sus costosas prendas Que asisten a eventos o simplemente disfrutan de la atmósfera refinada del lugar Acompáñenme Tremendo Estamos en una Miami, pero exponencial en Rusia Es impresionante Impresionante ¿Puedo preguntarte algo muy bueno? Sí, claro Un estilo increíble ¿Tienes el 360? Sí, soy un estilista ¡Estoy un estilista! ¡Perfecto! ¿Tu nombre es? Angelina y Naila Angelina Jolico No, no No es una maldita broma Todo el mundo está haciendo esto Mejor que Angelina Jolico Sí, mejor Yo soy más joven ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿27? ¿27? ¿Como yo? ¿Tienes tu nombre? ¿Naila? ¿Naila? Sí Ah, ella habla inglés Sí Solo tú Perfecto ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ah, él habla inglés No No Chavirgosky, Chavirgosky ¿Qué dice? ¿Qué dice? No sé qué quiere Solo en Rusia Voy con esta, voy con esta Está a ti el culo operado Sorry, ¿estás hablando inglés? No ¿Puedo preguntarte algo? Antes de que el taxi venga Muy rápido ¿Cómo estás? Sí Entonces, tu nombre es? Nicoleta Nicoleta, eres muy hermosa Increíble Estamos aquí y mostramos esta parte de Moscú Esto es como un pequeño Miami, ¿verdad? Sí Buenas caras, bonitas chicas ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Como partida? Estoy viviendo Ah, ¿estás viviendo? ¿Estás viviendo o viviendo? Uh, ¿estás viviendo? Entonces, tu casa está aquí Sí Sí, sí, sí ¡Congratulaciones! ¡Congratulaciones! ¡Feliz maravilloso! Con esa d*** que no se va a casar Tienes 12 años esos chabones Están manejando 100 km por hora Es impresionante ¿Cuánto inglés trabajamos? No, ¿english o español? Espanyol ¡English, inglés! ¡English, inglés! Espera, espera ¿Estás de Rusia? Sí ¿En inglés o español? ¿Español hablan? Hola, ¿cómo estás? Me llamo Yaroslava No, sí, sí ¡Bien, gracias! ¡Sí! ¡Hola! 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 You translate, ¿ok? Bueno, amigo, estamos con un Faropin que está buscando un Rolex So, he's looking for a Rolex Ah, sí, sí ¿Qué dice aquí? Give me money for a Rolex Give me money for Rolex ¡Ah, hey! Le damos una monedita, pero no tengo nada ahora ¡Alguien de Argentina! ¡Sí! Cuidado, cuidado, Faropin Yergowski, cuidado, tenés que comprarte un Rolex ¿Tú querrás su visión? ¡Sí! Muy bien, el Faropovsky ¡Ah, mirá el Faropovsky! ¡Ah, Mr. Luis! ¡Mister Luis! ¡Es igual a Mr. Luis! ¡Mister Luis! ¡Mister Luis! ¡Falopovsky! ¡Uy, uy, 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 quilombo, quilombo! ¡Hay quilombo, quilombo, quilombo! ¡Panico o inglés! ¡Es inglés, ¿no? ¡Tú bien poco, burrini! ¡Están en vivo los Virijoskis! ¡Mira el Lambo, el Lambo! ¡Mister Luis! Tienes un estilo perfecto La pregunta es como si vas a la fiesta de la noche ¿Vas a bailar? ¿No? No, solo caminando Solo caminando Ok, hay una teoría Que las mujeres russias son las más hermosas mujeres del mundo ¿Tienes acuerdo con eso? ¿Estás russiana? ¡Sí, somos russianas! ¿Estás russiana? ¡Sí, es russiana! ¡Sí, es russiana! Pero nos gusta bailar ¿Te gusta bailar? Así que nos gusta latino ¡Vamos! ¡Dávay, dávay! Un poco hablo español también ¡Ah, ¿en serio? O sea, hablas español un poquito ¿Me entiendes? ¿Quién? Perdón, chicas ¿Sabes dónde podemos ir a la fiesta esta noche? ¡Ah, no estamos en la fiesta! No, pero ¿dónde podemos ir a la fiesta? ¿Tú? Yo hablo russiano Ah, ¿en inglés o hablas? ¿Hablas inglés? Yo hablo russiano ¿Español? No ¿Chinés? ¡Deutsch! 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 ¡Dankes! ¡Bitesh! ¿Tienes Instagram? Sí ¿Puedes seguirte? Ah, ok ¿Cómo es? Ah, ¿tienes como una modelo? Sí Ah, es una modelo Así que puedes mostrarlo a la cámara Para que las personas te acompañen ¿Sí? ¡Miren el auto, chicos! ¡Miren el auto! ¡Tremendo! ¡Es impresionante el auto! Estamos aquí haciendo una sprint ¡Me subo, eh! ¡Che, le digo que me subo! ¡Aguante! ¡Pasan autos de lujo! ¡Che, miren el Porsche! ¡Ah, son minas, eh! ¡Me mando! ¡Sorry, girls! ¡Está tremendo! ¡Impresionante el auto! Mi nombre es Dina ¡Dina! Dina, buen nombre ¿Por qué este estilo increíble? Sí Sí No puedo decir desde el acento ¿De dónde eres? Estamos de Argentina ¡Oh, bien! Y estás aquí, como, viajando Visiting No, yo estaba en Sochi Abriendo mi oficina real Ah, así que estás expandiendo tu negocio Sí, estoy expandiendo a Moscú ¡A Moscú! ¡Muy bien! Seguimos en Patriar Pons Miren los bares Pero miren el ambiente Miren, el ludo le va a llevar el ambiente Miren Miren ¡Miren! 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 Amigos, aquí parece que viene mucha gente a hacer contenido Hay muchos, no sé si youtubers rusos o qué carajo El estilo de las minas es impresionante Los autos son impresionantes Miren este Porsche Una cosa increíble La camioneta Range Rover Es impresionante este lugar amigos Esto va a ser historia de YouTube Así se los digo Vamos a ver Entonces este lugar es como un pequeño Miami ¿Por qué? Muchos caras Pero no es como Miami Es mejor que Miami En Moscú es una gran ciudad ¿Sabes? Porque aquí hay más dinero para la vida Es muy difícil ¿Por qué? En Moscú, las chicas son súper altas Ellos quieren, ¿sabes? Unos presentes ¿Sabes? Unos atención para las chicas Es muy difícil Unos presentes Sí No es como ¿Quieres un café? No es así No es para las chicas russas Entiendo Así que tienes algún nivel Sí ¡Hala! Cada día en Moscú hay algo que ocurre Esta es la más famosa calle en toda Moscú Patryk y Pons, ¿verdad? Todos vienen aquí Buenas caras También hermosas Y hermosas Pero no sé si son mejor que las latinas No sé No sé ¿Qué prefieres? Claro que las latinas ¡Vamos! ¡Lafes! Nosotros hacemos todo por las latinas ¡Lafes! ¡Lafes! Espera Moscú es una muy buena ciudad en el mundo ¡Muy bien! ¿Cuál es una típica noche de dinner en Moscú? Solo jeans Creo que Ah, solo jeans No sé qué dice Dress sometimes Ah, dress sometimes Perfecto No sé qué dice Pero bueno Perfecto ¿Qué haces aquí en la patriarquía? Vamos a un restaurante Para un restaurante Para tener un diner Sí ¿Qué haces? ¿Qué harcas? Missionó Pizzas Pizzas Pazza Pizzas Pizzas Pazzas Pazas 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 No alcohol No 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 We want Pero no No Vodka 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 No, 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 no! Y luego la danza? Sí, claro! Queremos ir a la la party, pero solo estamos 14, entonces... ¿Era verdad? Sí! Ah, entonces solo... Sí, solo... ¿Me puedes tomar una vez con el caminata? Acceleración? Sí, ok. ¿Puedo entrar con el caminata? Sí, solo para el gimnasio. Ahí es el cameraman. ¿Ves? ¿Sí? Vamos, Edu. Nos metimos un BM. Hola, somos youtubers de Argentina. Estamos aquí con nuestros amigos. Muchas gracias. Estás de Rusia, ¿verdad? Sí. Ah, San Petersburgo. Vamos mañana a San Petersburgo. Preguntarles los bares a dónde ir. Nightlife. Tenemos que saber sobre el nightlife de San Petersburgo. Nightlife? Sí. Exactamente. Preguntarles los bares a nightlife. Ah, bares? Bares a nightlife. No, no. Muchas gracias. Vamos a ir. Gracias, gracias. Gracias. Nos vemos en San Betasín. Nos vemos en San Betasín. Gracias. Nos metimos en un BMW. Nos dieron la vuelta ahí. Impresionante. Vamos a cambiar la batería ahora. ¿Tu nombre? Vlad. Como Vladimir. Ah, como Vladimir. Me encanta tu estilo. Aria. Esto es como mi pequeño Miami. Estás aquí partiendo. Estás aquí. A mi pequeño Miami. Todas las personas bebían ahí. Y después de ir a otro trío es Nikitska. Y después de ir a los clubes. Y danza. ¿Qué tipo de música te gusta? Tecno, eléctronica. Música latina, ¿no? No es muy popular. Solo tecno, boom, boom, boom. ¿Tecno, boom? ¿Tecno? No tecno, pero... No tecno. No, no tecno. Ah, ¿no? No sé por qué todos piensan que los russos bebían vodka. No tecno. No tecno. No tecno. ¿Qué tecno? Aperol. Creo que mínimo $5,000. Ok. ¿5k? Sí. Ah, está bien, está bien. Está bien, vamos a empezar. No tecno. No tecno. No tecno. No tecno. No tecno. ¿Cuánto tecno 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 por mes con ti? En euros? No, en euros. En euros. En euros es... 10.000. 10.000, sí. 10.000 por mes? Sí. Sí. Cierto. Es bueno. Es bueno. Y tienes que empezar a estudiar la lengua russiana. Ah, sin Rusia es imposible. No sé, tal vez puedes, pero no hay mucha gente que conoce el inglés. ¿Estás en español? No entiendo español. Sí. Sí. ¿Tú entiendes un poquito español? Sí. ¿Quieres que te hable en español? Si. Ok. Puedes responder en inglés. Y, ¿estás viviendo en Dubái? No. ¿Estás maravillado? No, no soy. Ah, mejor. Estoy buscando la verdadera. Muy bien, muy bien. ¿Has intentado una chica russiana o no? Claro. Estaba en relación con una chica russiana. Ok, bien. ¿Estás aquí? ¿Estás caminando, tomando una chica russiana? Sí. Voy a un restaurante. Ah, voy a un restaurante. Con mi amigo. ¿Con tu amigo o tu amigo? Mi amigo. ¿Es un chico o una chica? Una chica. ¿Y luego un vino? No, no tomo alcohol. Solo cuatro. Muy bien. Por eso las chicas russianas son tan hermosas. Porque no tomas. No tomas. Solo vas al gimnasio. Sí, por supuesto. Tres o cuatro días en una semana. ¿Y qué ejercicio haces? ¿Sentadicias? No. Puedo mostrarlo ahora. Sí? No, no, no. Ah, no lo puedes mostrarlo. No. ¿Béceps? Claro. ¿Te gustaría casar? ¿Estás casada? No, no estoy casada. ¿Estás casada? ¿Estás casada? Creo que sí. ¿Por qué no? ¿Tienes un hijo? Sí, tengo un hijo. Ah, ¿tienes un hijo? Sí. Ah, ¿tienes divorciado? Sí. Perfecto. Un hijo. ¿Cuánto viejo es? Sexto. Ah, él es joven. Un hijo. Muy bien. ¿Y tal vez otro? En el futuro, tal vez. ¿Quieres más? Sí. Claro, necesito una hija. Una hija. Dice que necesita una chica. ¿Qué prefieres? ¿Russianos o quizás latinosos? No, me gusta los russos. ¿Por qué? Un hijo. Porque vivo en China, ¿sabes? I know a todos. Porque soy modelo antes. Tengo tantos amigos como brasilianos, italianos y bla, bla, bla. Es una mentalidad diferente. Para las russas, debemos hablar cada vez. No entendemos nuestros problemas. Nuestro problema es el dance y... Nos gusta bailar A veces necesitas hablar ¿Crees que la parte del sexo es importante en una relación? Por supuesto ¿Por qué? Porque es algo de magia De hecho, de hecho De hecho, de los juegos Perfecto ¿Quieres date conmigo? No creo que así No eres mi tipo Es normal Quizás eres mi tipo ¿Qué es tu tipo? Ojo 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 Sí ¿Puedo decirlo? Sí Ojo 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 Con dinero Claro ¿Estás single? Sí Perfecto Perfecto No creo que así ¿Por qué no? No es perfecto No, porque eres libre ¿Habes nunca enamorado con alguien? No, no No, en tu vida Claro Claro ¿Has sentido las batarillas en el estorado? No Ah, eso no es verdad No creo que así No creo que así ¿Dónde estás? Soy de Argentina Buenos Aires ¿Tu primera vez aquí? Primera vez Hace 5 días ¿Cómo es tu nombre? Hanna Ana Oh, Ana Sí Nice name Ana Mi nombre es Rússia Iván Ah, ¿me? Sí, pero eso es solo coincidencia Ahí está con el VPN Miren, síganla Voy a grabar esto, sí Dale Ahí está Perfecto Miss John Bacho Perfecto So, thank you so much Thank you Spasiva ¿Quieres decir Chau a la cámara? ¿Quieres decir Good bye to the camera? Like chau Good bye Have a good time Thank you Chau 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 Amigos, estoy consiguiendo Instagram de una chica romana rusa Ahí está Ah, tiene un montón de followers, eh Yarkoleta Yarkoleta So, now, it's your turn to say goodbye to the people Goodbye I can say goodbye Bye Do you want to make an interview? Ah, I can try Maybe new Romanian Because it looks like Spanish Romanian How much money do you use? One million per month One million dollars? Euros Ok It's okay Maybe I like you Yeah Come to Russia Here is so beautiful So many beautiful people And have something to do And looking It's beautiful Do you want to say something in Spanish? Hola Hola Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien Los amo Virgilios No, it's so harsh No, me eyes Los amo Virgilios Very good It means I love you people Thank you so much The channel is called Ivan Latam on YouTube Okay The two Russian motels Oh, you have Russian name Yeah, I have Russian Because in Argentina We have a lot of European descendants So, you too Tremendo estilo, eh? Send a message to all the people in Latin America Come to Russia 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 Moscow Moscow One, two, two Virgilios 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 impact ¡Ven! ¡Brazil! Venezuela, Perú, Chile, Bolivia, todo eso! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Messi! 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 ¡Ven a Rusia! ¡Ven a Rusia! ¿Quieres enviarle un mensaje a las personas en Latinoamérica? No sé, ven a Rusia ¡Messi! Creo que todas las personas son muy sexy no es importante dinero, no es importante nacional es solo una persona ¿Estas aprendiendo eso, no? Tengo dinero para ti, ¡Ruscular dinero! ¡Soy rico! ¡Soy el Mr. Vista de Rusia! No, suena como esto. Ok, gracias hermano, buena suerte. ¿Esto para mí? Sí, para ti. Lo que vive la gente de Moscú y lo que vive la gente aquí en Rusia, por lo menos en Moscú. Mucha vida, hay de todo amigos. Me encanta Moscú, así que nada. Vamos los pibes. Y... mirá. Estoy muy contento de haber hecho este viaje, gente. No, ya no, ya no. No, ya no. No, ya no. Gracias por ver el video.